Bueno, pues como decía, muchas gracias Paula por la presentación, a la decana por la oportunidad, al grupo de Paula y Patricia por invitarme. La verdad que es una alegría venir a Vigo porque no me había dado cuenta de que hay tantas caras conocidas, que las he ido conociendo en diferentes congresos, estancias y demás, pero siempre es agradable volverte a reencontrar con todos vosotros. Bien, bueno, la charla de hoy no es una charla, es más, divulgativa, no es nada específico, hay una parte más de objetivos y resultados propios de la expedición, espero que os sea interesante, es más, sobre todo, de tectónica, pero sobre todo es más que nada explicaros qué es el IODP, no sé si, bueno, como estudiáis aquí en la Facultad de Ciencias del Mar, probablemente muchos de vosotros lo conozcáis. Para los que no, será una introducción también a este tipo de proyectos que de algún modo también es una forma de, bueno, introduciros a presentaros uno de los posibles trabajos o desempeños profesionales a los que podéis dedicaros una vez hayáis acabado la carrera. Bien, en particular, en esta expedición pasamos alrededor de dos meses en el mar de China Meridional, luego pondré un mapa para que os localicéis más o menos. Durante la charla no sólo hablaré del mar de China Meridional, también hablaré un poquito, como os he dicho, del IODP, la historia, los objetivos y el legado que ha dejado a la comunidad científica. Luego os contaré más en detalle sobre esta expedición en la que participé y luego, pues ya al final un poco os enseñaré cómo es la vida a bordo. Probablemente muchos de vosotros habéis participado en alguna expedición y demás, pero bueno, hay algunas diferencias con otras, con otros barcos, con otros tipos de expediciones. Bien, bueno, el IODP primero son las siglas de, actualmente son las siglas del International Ocean Discovery Program. Hasta hace pocos años, creo que un año o así, era el Integrated Ocean Drilling Project, pero como van cambiando las fuentes de financiación y es un proyecto que se va renovando cada, no sé, no estoy seguro, cada 10, 15 años, les cambian las siglas. El padre, bueno, el abuelo en este caso del IODP, es el proyecto Mohol, que es un proyecto que iniciaron varias instituciones de investigación de Estados Unidos, principalmente Woods Hole y Scripps Institution en California. La meta era intentar perforar a través de la corteza del manto y obtener los primeros registros de basaltos oceánicos que creo que eran en la zona del Pacífico, si no recuerdo mal. Para la tecnología de la época, como podéis ver aquí, en blanco y negro, perforar 183 metros de suelo marino y recuperar más de 13 metros de basalto fue un hito histórico para esta época. La siguiente fase del proyecto se denominó Deep Sea Drilling Project, entre los años 60 y 80, ya no solo era Estados Unidos, también había otras instituciones, principalmente de Europa, y aumentó el número de expediciones, hasta 96 expediciones en las que se recorrieron casi 700.000 kilómetros, o sea, se navegaron entre las expediciones 700.000 kilómetros. Ya las últimas dos fases de este programa de prospección oceánica es el Ocean Drilling Project, que acabó en el 2003. Se me ha olvidado decirlo. Este barco, este es el abuelo de todos los barcos de prospección oceánica, se llama el Glomar Challenge. Posteriormente se le dio la jubilación y se pasó a usar la plataforma que se llama Joides Resolution. Y este barco participó en 115 expediciones y recuperó 220 kilómetros de testigo. Para que os hagáis una idea, bueno, de Vigo a 220 kilómetros no tengo mucha idea de dónde puedes llegar, pero yo soy de Salamanca. Pues básicamente si pones un testigo detrás de otro entre Salamanca, hacia el este llegas a Madrid. O sea, serían 220 kilómetros de testigo que unirían Salamanca y Madrid. Para que os hagáis una idea. En la última fase, anterior a la que estamos actualmente, se denomina Integrated Ocean Drilling Program. Fue hasta el 2013 y ya contaba con tres barcos gracias a la participación de otras instituciones, principalmente de Japón. El Joides Resolution, el GQ y luego plataformas específicas. Y hasta el momento, bueno, hasta el 2013 participó en 35 expediciones. Estos son los tres barcos con que cuenta ahora mismo el programa del IODP. Este sería el Joides. Está más o menos a escala, por lo que este, podéis hacer una idea de que es bastante grande, creo que son más de 200 metros de islora. Este es el Joides, que tiene alrededor de 140 metros, creo. Y estas son las plataformas multiespecíficas, que son diversos barcos, que se utilizan sobre todo en misiones que implica recuperación de sedimentos blandos en zonas costeras y de plataforma. El GQ quizás sea el más sofisticado, es el más nuevo. Es de, básicamente se construyó con fondos del Ministerio de Educación y Ciencia de Japón. Aparte del tubo de perforación cuenta con un sistema de, no sé cómo explicarlo, de anclaje, una tubería que permite perforar hasta profundidades muy altas, hasta mucha profundidad sin necesar, sin utilizar un sistema de encofrado del fondo marino. El sistema de recuperación es muy bueno, o sea que tiene bastante tasa de recuperación de sedimentos. Y luego en el que yo he participado, que es el que, bueno, el que también participó Paula hace unos años en Costa Rica, es el Joides Resolution. Estos son los tres patrocinadores principales del IODP actualmente, es el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón, del National Science Foundation de Estados Unidos y el Consorcio Europeo para la Perforación de los Océanos, el ECOR, que aglutina a varios países. Bueno, estos son los países miembros actualmente del IODP, son 24 países, como veis ahí de todo el mundo. Los países europeos, como he dicho, se aglutinan en un consorcio común, que es el ECOR. La participación en las expediciones depende de la cuota de cada país. Yo, en esta expedición, no he participado como español, aunque mi pasaporte es español, he participado como suizo, básicamente por problemas de financiación del programa español de IODP, básicamente que no pagan las cuotas que deberían de pagar, así que no tienen derecho ya a enviar a más gente. Así que si al final de la charla os gusta y tenéis interés en poder participar, el primer paso que tenéis que hacer es iros a una institución que tenga dinero y pueda pagar la cuota para permitiros participar. No es para desalentaros, es para que lo tengáis claro. De los últimos países en unirse ha sido Israel, y de los máximos, bueno, como he dicho, de los que más dinero ponen son Japón y Estados Unidos, por los que tienen derecho a una cuota mayor de participantes en cada expedición. ¿Por qué estudiamos el suelo marino? ¿Por qué hay tanto interés por recursos, dinero, personal humano y técnico? Básicamente porque, bueno, es un archivo, los océanos son archivos que ofrecen registros continuos desde más de 180 millones de años de la historia de la Tierra. A diferencia de los continentes, aquí no hay destrucción del registro sedimentario. También permite un acceso a la zona de la litosfera, de la corteza terrestre y también del manto, cosa que es bastante imposible en los continentes. Y luego también permite estudiar sistemas, ecosistemas profundos. Permite estudiar la vida como es a profundidades de 5.000, 6.000 metros, algo que era bastante desconocido hasta que este tipo de proyectos iniciaron su andadura. ¿Cuáles son los targets, los objetivos del IODP? Actualmente, en esta última fase, que comenzó en 2013, los objetivos son el estudio del clima, la reconstrucción paleoclimática y paleocionográfica, cómo han ido cambiando estos dos, el clima y las corrientes oceánicas en el pasado, que es básicamente a lo que me dedico yo. El estudio de la vida en el océano profundo, estimar la biomasa que habita a grandes profundidades, la biodiversidad y caracterizar los ecosistemas en los que viven estos normalmente microorganismos profundos, estudiar la dinámica planetaria, los procesos que ocurren a mucha profundidad, procesos geológicos que ocurren a mucha profundidad, cómo se manifiestan en la superficie y también una parte muy importante es la caracterización de las amenazas geológicas. Esto es todo el tipo de amenazas, por ejemplo, volcanes, tsunamis, terremotos, que tengan un impacto a escala humana. Esos son los cuatro objetivos principales del programa IODP. Este es el legado de IODP. Todos estos puntitos que veis aquí son los puntos que corresponden los diferentes colores a las diferentes fases del IODP, del DSDP, del ODP y del IODP. Como veis, hay zonas que están bastante trilladas, o sea que han dejado el fondo oceánico, sobre todo en el Atlántico Norte, como un queso gruller. Ha sido bastante intensa la investigación en estas zonas. Y ya en datos, para que os hagáis una idea, en total suman 146 expediciones a lo largo de los 30-40 años de existencia de este programa. Entre todos los barcos han estado operativos en alta mar en misiones 23 años de forma continuada. Eso quiere decir, bueno, luego os lo explicaré, que los barcos básicamente están 6 meses trabajando y 6 meses parados. O sea que de estos casi 40 años han estado la mitad en operaciones en alta mar. En la distancia total recorrida de todas las expediciones es un número que casi 20 veces la vuelta al mundo se ha dado. Se han visitado 814 sitios, cada sitio es el lugar donde se hace una perforación. Se han perforado 2.236 agujeros en el fondo oceánico. Las expediciones se han visitado tanto zonas de altas y bajas latitudes, de latitudes norte hasta 80 grados norte y hasta 70 grados sur en el mar de Bue del Ártico. El testigo más profundo que se ha recuperado ha sido cerca de 2.100 metros por debajo del fondo marino y se ha perforado hasta profundidades de 6.000 metros de profundidad, o sea, 6.000 metros de columna de agua. Es decir, 6.000 y 2.000, 8.000 metros totales de perforación, o sea, 8.000 metros de tubería que tienen que llevar el barco para realizar este tipo de operaciones. Y como producto de todo este esfuerzo, se han llegado a publicar más de 26.000 artículos en revistas científicas de impacto, de los cuales más de 400 son las prestigiosas revistas de Nature y Science que todo el mundo quiere y estamos ansiosos por conseguir una publicación. Bueno, algunos, estos os voy a presentar algunos hitos de la exprofección oceánica porque igual con todos estos números nos hacéis a la idea de la importancia que ha tenido en la comunidad científica. Alguno de los hitos más importantes es la confirmación de la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, algo que casi todo el mundo hoy en día comprende y acepta. No fue demostrado hasta que este tipo de expediciones se propuso tomar muestras del fondo oceánico. Otro de los hitos es la evidencia, por ejemplo, de la desecación en el Mediterráneo. Esta ha sido una expedición mayoritariamente llevada a cabo por personal de la Universidad de Vigo. Bueno, el líder era Javier Hernández Molina y demostró la desecación del Mediterráneo durante el mesiniense en 5,3 millones de años aparte de otros logros científicos. También la evidencia directa del impacto de meteorito de la transición del Caté en la península de Yucatán hacia 65 millones de años que acabó con gran parte de la fauna marina y cambió bastante los ecosistemas de los océanos y la extinción de los dinosaurios como todo os sonará. Y aparte de esto, también ha servido para demostrar teorías, la teoría de Milankovic, la teoría de los cambios climáticos a escala glacial-interglacial relacionados con los cambios orbitales y suborbitales. También fue, gracias a este programa, se tomó por primera vez muestras de la litosfera oceánica y muestras de hidratos de gas en márgenes continentales que tienen también su importancia y también se, como he comentado antes, fueron pioneros a la hora de estudiar la vida microbiana o la vida profunda en los océanos. Ahora voy a enseñaros más en detalle sobre la campaña en la que yo participé del IODP, la 349, los objetivos y los resultados. Bueno, esto de aquí, antes de comenzar, es tradición en todas las campañas del IODP que se diseñen los participantes del personal científico y técnico. Hay una competición de logos que luego es como un recordatorio que se imprime en el barco en la camiseta y tú te llevas como recordatorio el logo estampado en tu camiseta. Bueno, este de aquí representaría, si le echáis un poco de imaginación, la expedición del mar de China. Esto sería la litosfera oceánica y este sería el barco y la perforación. ¿Vale? Bueno, ¿por qué el mar de China? O sea, ¿para qué fuimos al mar de China? Bueno, principalmente también hay que decir que esta expedición, muchas están programadas por los patrocinadores que os he comentado antes, pero luego hay expediciones que se puede llevar el barco a una determinada región porque haya un interés científico particular de una parte de la comunidad científica. En nuestro caso, China tenía particular interés en estudiar esta zona, así que fueron ellos lo que financiaron la mayor parte de la campaña. Las campañas suelen costar de media en torno a 6 millones de euros. Esto quiere decir que... Bueno, 6 millones de dólares, perdón, dólares americanos, que al día te puedes gastar... O sea, el coste de la campaña es en torno a los 100.000 dólares. Pues la mayor parte, no sé si el 70 o el 80% de esos fondos fue subvencionado por el gobierno chino. Bueno, la campaña nuestra comenzó en Hong Kong el 29 de enero. Esta fue... La línea azul representa los transectos que hicimos y los puntos donde paramos a perforar, los puntos azules. Y acabó en Taiwán, en Kilung, el 1 de marzo. En total fueron 63, 64 días en alta mar sin interrupción, sin tocar tierra. Bueno, este es el mar de Chinago. Es una cuenca pequeñita del océano pacífico. Y aparte de ser una zona interesante pero bastante complicada desde el punto de vista tectónico y geológico... Es una zona bastante complicada desde el punto de vista político. Lo que puede parecer bastante sencillo de llevar un barco para perforar el fondo oceánico por el bien de la comunidad científica, no todo el mundo lo ve así. Sobre todo, bueno, no sé si estaréis al tanto de los conflictos que hay entre China y los demás, los países colindantes. Básicamente, el mar de China es un vecindario en el que todo el mundo se lleva mal. las líneas azules representan más o menos los límites territoriales que le corresponde a cada país que tiene en sus fronteras está el mar de China, China, Taiwán, Filipinas, Malasia y la línea roja representa lo que China reclama como aguas territoriales suyos. Es decir, China interpreta que el mar de China es suyo y no hay nada más. Pues estos problemas, cuando tú quieres hacer ciencia estas situaciones se traducen en problemas cuando tú quieres hacer ciencia. Es decir, si tú estás en esta zona nadie te dice nada pero si te mueves si quieres perforar en esta zona China y Vietnam entran en conflicto porque China dice que podemos ir ahí porque es suyo y Vietnam dice que no porque ellos interpretan que es su zona. Bueno, pues todo eso también se traduce a la hora de determinar qué sitios se pueden ir a explorar y qué sitios no. Luego os contaré más adelante que nosotros tuvimos también nuestros más y menos en diplomacia a alto nivel para conseguir perforar en estas zonas. Bien, esta es otra perspectiva del mar de China. Esta es Filipinas, aquí Vietnam sería rotar el mapa hacia la izquierda. Esta es la cuenca del mar de China los colores representan la batimetría. Es una cuenca en forma de V aquí se ve más o menos bien esta zona sería la dorsal la dorsal oceánica a partir de la cual se produce la expansión y va creciendo la cuenca y se va expandiendo a ambos lados y es una zona muy interesante porque es una cuenca relativamente joven aunque relativamente joven y pequeña aunque ya ha experimentado casi un ciclo de Wilson completo de creación y destrucción de la corteza oceánica. También es una zona muy interesante porque es un mar marginal del océano pacífico pero está entre una de las zonas más altas del planeta el Tíbet una de las zonas más profundas la fosa de las marianas y esto permite que haya una interacción océano continente muy intensa es decir muchos de los sedimentos o de la erosión que viene tanto de la cordillera de los Himalayas como de los grandes ríos tributarios que desembocan en el mar de China hay un gran aporte continental que llega hasta esta cuenca del mar de China o sea hay una fuerte interacción también hay una fuerte interacción de fuerzas tectónicas de creación de la corteza oceánica a lo largo de la dorsal y de destrucción a lo largo de la zona de subducción de Filipinas bien todo esto lo hace un sitio ideal para estudiar los procesos de creación de corteza continenta perdón corteza oceánica de las interacciones entre zonas orogéneas activas como es actualmente la zona del Himalaya que está activa con los procesos sedimentarios todos los procesos climáticos derivados de los monzones como pueden afectar a la sedimentación en el mar de China los procesos oceanográficos o paleoceanográficos en el mar de China productividad temperatura asociados a todos esos cambios orogénicos que tienen inevitablemente su impacto en esta cuenca entonces esto lo hace muy atractivo también porque digamos que el mar de China tal como es aunque sea muy pequeñita sirve como un pequeño laboratorio que permite conocer un poquito más de cómo evolucionan las cuencas oceánicas todo el conocimiento que podemos extraer de este tipo de cuenca se puede extrapolar a cuencas más grandes como sería el Pacífico obviamente estudiar el Pacífico es muy complicado por su tamaño pero digamos que este es un pequeño modelo a escala de cómo sería de cómo se comportaría el Pacífico la cuenca del Pacífico entonces los objetivos principales de esta expedición es primero perforar la corteza oceánica o sea llegar al basamento ¿por qué? aunque esta es una cuenca que se ha estudiado bastante del mar de China por todo bueno principalmente por la comunidad científica china poco se conoce de cuándo comenzó a formarse y cuándo paró de expandirse el fondo oceánico principalmente esto se ha visto impedido porque no se han podido extraer muestras de la corteza oceánica las edades aproximadas que se han dado o los modelos de formación del mar de China se basan en anomalías gravimétricas pero esto básicamente es una hipótesis no se ha podido probar in situ si es la edad correcta o no pues uno de los objetivos es perforar la corteza oceánica obtener estas muestras y datar las muestras con métodos radiométricos que es lo que algunos compañeros de la expedición están haciendo con argon argon para poder dar una edad aproximada en el barco lo que podemos contribuir a determinar el comienzo y evolución de la expansión oceánica fue estudiando los sedimentos que están inmediatamente sobre esta corteza oceánica utilizando herramientas como la biostratigrafía y la biocronología luego también al recuperar estas muestras podemos comprender un poquito más los procesos del manto la diferenciación del manto que te da un tipo de rocas o de otras yo soy micropaleontólogo así que de petrología esa parte era un poco inaccesible para mí y luego también como he dicho antes los procesos sedimentarios y climáticos asociados a los procesos orogénicos que dieron lugar a la formación del mar de China y también a los procesos climáticos a nivel regional que afectan toda Asia como son los monzones estos serían los cuatro objetivos principales de la expedición ¿qué hipótesis hay ahora mismo para la apertura del mar de China? hay básicamente la comunidad científica es bastante está bastante dividida bueno a partir de ahora ya un poquito menos y hay cuatro modelos para explicar la apertura del mar de China el primero está asociado trata de explicar la apertura del mar de China esa V que os presenté antes estaría cerrada el objetivo es explicar por qué o qué mecanismo geológico provocó que se comenzara a abrir la cuenca uno de ellos sería asociado a la colisión de India contra la colisión de India y Asia y luego procesos geológicos de falla y movimiento de dos bloques un bloque rígido que haría que se comenzara a estirar esa parte de la corteza oceánica este mecanismo de aquí sería la subducción de un proto o mar de China de una corteza oceánica anterior a la actual la subducción y la formación de un nuevo mar de China este modelo de aquí se trata de explicar la apertura el comienzo de la expansión en el mar de China por una vueling de manto de la astenosfera adelgazar la corteza y comenzar a abrirse y por último este se asocia al retroceso de la placa pacífica y este proceso de extensión conllevaría abrirse el mar de China en su margen occidental no sé si os ha quedado claro a mí nunca tampoco me quedó muy claro con el modelo que más entendí fue con el que el que conseguimos probar en el barco bien de los cuatro modelos que os he comentado los los cochips digamos los jefes del barco y la mayoría del personal que participó en la expedición abogaban más por inclinarse por este modelo por el modelo de colisión de ascenso de la cordillera del Himalaya y esto provocaría digamos un desequilibrio en todas en todas las cuencas colindantes que provocaría acabaría con la formación del mar de China este es el modelo que queríamos probar no era nuestro objetivo bien más en detalle este modelo sí que soy capaz de explicarlo un poquito mejor esto de aquí es un modelo plástico el bloque de aquí representaría la India cuando comienza a colisionar con Asia hace 50 millones de años entonces esta colisión provocaría como he dicho antes un cambio en la geología de la zona y uno de los bloques el bloque que correspondería con Indochina que es la península de Indochina que es Taiwán y donde se sitúa actualmente Taiwán y Vietnam se comportaría como un bloque rígido y se deslizaría a lo largo de una falla que es el resultado de la colisión entre India y Asia que es la falla del río rojo ¿vale? o sea digamos que sería se formaría esta falla entonces habría un bloque rígido que se empieza a mover a lo largo de esa falla y como resultado del movimiento el movimiento transversal se comenzaría a abrir la corteza oceánica o sea abrir un proceso de extensión y de rifting que daría lugar a la formación del mar de China si tomamos como válido ese modelo como nosotros asumimos en nuestra expedición luego también hay que explicar qué parte se comenzó a abrir antes si el norte o el sur si os imagináis la forma de v que os he presentado antes del mar de China aunque parezca sencillo de explicar no lo es tanto hay dos modelos propuestos uno que se comenzó que el mar de China comenzó a abrirse por aquí y otro que comenzó a abrirse por acá o un tercer modelo que se que se que se que se el mar de China se abrió todo a la vez o sea que no hay diferencia entre las cuencas del sur del sur oeste y las cuencas y la cuenca del norte bien el modelo que dice que hay diferencia en las edades entre este punto y este punto se denomina coloquialmente el modelo de la tijera digamos que vosotros tenéis el mar de China cortáis por un sitio y luego un poquito y luego ya empezáis a abrir entonces la parte donde habéis comenzado a cortar sería la más vieja y la parte del final sería la más joven y luego hay el otro modelo que está también bastante aceptado es el modelo de propagación que dice que como resultado de esa falla transformante del río rojo resultado de la colisión orogénica de los Himalayas se produjo se produjo una propagación y un adelgazamiento litosférico a lo largo de toda la cuenca que no hubo un punto que comenzó a abrirse antes que otro digamos que se comenzó a abrir por la mitad de acuerdo como veis tienen autores incluso en artículos bastante recientes que abogan por un modelo más que por el otro nosotros en nuestra expedición sin tratar de ser partidario contábamos con uno de los autores de de los pioneros que propuso uno el modelo de propagación bien ya más en detalle lo que es la expedición y el trabajo en el mar de China bien esta es una foto que hacen siempre al comenzar la expedición donde se ponen las caras y nombres de todo el mundo porque ya que vas a pasar más de dos meses con ellos está conveniente que les llames por su nombre y demás la mayoría de la gente no se conoce yo prácticamente creo que conocía una o dos personas en el barco como os he dicho antes como China puso bastante dinero también tenía derecho a enviar bastante gente y como veis mucha gente son chinos en total había 31 científicos de diferentes nacionalidades China era la mayoritaria también Estados Unidos Francia España pero aunque iba como representante suizo Corea del Sur Australia Reino Unido Brasil y Holanda de estos 31 científicos hay tres observadores internacionales vosotros pensaréis que para qué hay observadores internacionales y eso no es una votación ni una selección ni nada bueno observadores internacionales por el motivo que os he explicado antes de los conflictos geopolíticos de la zona son los encargados de digamos a guardar que se va a hacer lo que se ha propuesto para la expedición científica no que nosotros vamos yo que sé a hacer cualquier otra cosa que pueda desencadenar un conflicto internacional digamos que van pues eso a observar aunque son observadores también son personas que tienen una formación científica y son capaces también de trabajar y de colaborar en la expedición y los países colindantes en este caso eran Filipinas Taiwán y Vietnam también contamos con el apoyo de 20 técnicos que hacía que todos los laboratorios y todo el equipamiento funcionara correctamente y aparte 75 personas más entre tripulación encargado de las comidas limpieza etcétera ingenieros los encargados de perforación y personal de apoyo a cualquiera de las otras de los otros grupos esta es una fotografía desde arriba del Joy to Resolution como veis es bastante largo fue construido en 1978 en Canadá aunque luego ha sufrido reformas cambio de bandera ahora mismo creo que navega con bandera de Chipre no me expliquéis creo que tiene que ver con los impuestos que se pagan tiene cerca de 140 metros de largo la torre desde la base o desde la cubierta hasta el final son 70 metros de alto puede permanecer hasta 75 días en alta mar sin aprovisionamiento y tiene una capacidad para 150 personas contamos con un helipuerto por si hay que evacuar a gente afortunadamente en nuestra expedición no hizo falta esta es la zona de perforación nosotros básicamente trabajamos en esta zona aquí está el puente de mando aquí están todos los laboratorios y en las partes inferiores es donde se encuentra el alojamiento y otras habitaciones de usos múltiples de salas de reuniones cafetería comedor y demás para el personal a bordo como os he dicho estas expediciones son muy caras es decir te pasas te gastas 100.000 dólares al día en día de expedición entonces la gente quiere quiere resultados y quiere maximizar el tiempo de trabajo por lo tanto la jornada de trabajo en una expedición es de 24 horas o sea hay básicamente dos turnos uno va de 12 de la mañana a 12 de la noche y otro de 12 de la noche y 12 de la mañana todo el personal científico está o en el turno de noche o en el turno de día es decir trabajas 12 horas seguidas y descansas 12 horas las 12 horas siguientes esta es la tabla que nos proporcionan al comienzo de la expedición donde si tienes suerte como yo te toca en el turno de día y trabajas de 12 de la mañana a 12 de la noche y la gente que yo creo que era un poquito menos afortunada trabajaba en el turno de noche es decir comenzaba a las 12 de la noche y acababa su turno a las 12 de la mañana días de descanso durante 63 días ninguno se trabaja 7 días a la semana 12 horas al día hasta que acabemos la expedición o hasta que acabes exhaust como a alguno le pasaba y se tenía que echar algún descansillo durante el turno de trabajo aparte de tu trabajo diario hay un montón de reuniones principalmente las reuniones cuando hay cambio de turno se trabaja en parejas yo bueno en mi caso fue un poco particular pero normalmente cuando haces un cambio de turno tienes una pequeña reunión para comparar datos o poner al día a la persona que va a entrar en el siguiente turno eso en cada cambio de turno luego una vez o dos veces por semana hay una reunión de todos los grupos común con los jefes de expedición y luego cada cierto cada vez que se visita un nuevo sitio tienes una otra reunión para ponerte al día sobre lo que esperas encontrarte o sobre cuáles son los objetivos de ese sitio en concreto aparte de eso aparte de las reuniones y tus horas de trabajo también tienes que realizar informes periódicos tienes que realizar un informe por semana un informe por sitio y luego un resumen al final de la expedición que hay que acabarlo antes de tocar puerto si no, no te dejan bajar del barco la carga de trabajo de las 12 horas cuando estás en tu turno depende mucho del ritmo de perforación básicamente en estas campañas por lo menos en el Yoides hay tres tipos de sistemas de perforación está el Advanced Piston Core que se utiliza para sedimentos blandos y puedes extraer un core que son 10 metros de testigo cada media hora imaginaros eso cuando te lo pongan uno delante del otro el Extend Core Barrel XCB que puede extraer hasta un core por hora y luego ya el Rotary Core Barrel que es el para cuando ya la roca es la más dura basaltos oceánicos normalmente que ya puede tardar varias horas hasta que hasta que tienes un material para analizarlo en el barco como he dicho hay un montón de reuniones redacción de informes y demás así que aparte de tus 12 horas es bastante probable que cuando acabes tu turno te toque adelantar trabajo o ponerte al día con trabajo o informes que no te ha dado tiempo a hacer ¿cómo se trabaja a bordo? o sea una vez que se extrae el testigo ¿qué es lo que se hace con él? porque claro como he dicho hay que maximizar el tiempo de trabajo que estás en el barco así que una vez se extraen los testigos se comienzan a analizar para obtener toda la información posible en el tiempo que estás en el barco y poder obtener alguna conclusión algún resultado científico relevante antes de que acabe la expedición bueno pues la parte de arriba representa la preparación del testigo la extracción aquí serían un core de 10 metros que se prepararía los técnicos lo prepararían para la división en secciones más pequeñas que sería de un metro y medio ahora os voy a poner un vídeo bien una vez que se ha extraído el testigo y ya lo han cortado en secciones más pequeñitas de un metro y medio que son más manejables este sería el momento en el que se extrae esto no es de mi expedición es de otra expedición en el mío no había nadie haciendo estos vídeos tan bonitos entonces este es el momento en el que de la torre de perforación se extrae el testigo de 10 metros los técnicos lo llevan y aquí lo preparan lo limpian lo marcan para cortarlo en secciones de uno y medio con las que son con las que nosotros trabajamos una vez cortada cada sección se lleva a esta máquina que graba con láser la cubierta de plástico del testigo y se le pone un código de barras para mantenerlo siempre identificado porque claro con tantos testigos es fácil que uno se pudiera equivocar etiquetarlo de otra manera entonces de esta manera está todo automatizado y digitalizado para poder mantener el control de lo que estás haciendo se deja un par de horas que expanda el material que está dentro y se lleva a un multilogger para analizar las propiedades físicas densidad magnetismo etcétera todavía estamos con el core entero el siguiente paso ¿este es más? ¿me crees? ¿me suena así? el gamma ray pues también se continúa analizando las propiedades físicas en el testigo continuo y por último si no me equivoco se procede a abrir el testigo dependiendo del tipo de material que contengas el sedimento blando o duro se utilizan diferentes métodos de sierra o apertura y luego se divide en dos mitades la que se denomina la working house y la archive house la mitad de archivo y la mitad de trabajo la mitad de archivo no se toca se almacena directamente o se puede pasar por algún tipo de escáner no destructivo mientras que la working house es la que digamos analizamos nosotros tomamos muestras o vamos la que finalmente se destruye en el proceso de estudio eso sería para esta parte una vez que tenemos en nuestras manos la working house continuamos haciendo todo tipo de análisis se pasa otra vez por la physical properties algunas son redundantes como la susceptibilidad magnética que ya se ha medido en el testigo completo luego también se analiza el color que es algo bastante importante también se toman muestras para geoquímica orgánica inorgánica y agua intersticial para la composición de química de los sedimentos también cuando se obtienen los testigos una parte muy importante es el análisis de hidrocarburos hay una persona especialista en geoquímica orgánica normalmente que es el encargado de analizar el contenido de metano o de material o sea de compuestos de hidrocarburos porque claro es bastante peligroso que puedas que el contenido de hidrocarburos o de metano sea muy alto porque estamos en una plataforma tipo petrolífera y eso es material esa alta cantidad de metano podría provocar una explosión un incendio o un accidente que nadie desea entonces hay un monitoreo continuo de todas las muestras que se extraen para evitar ese tipo de accidentes también se toman muestras para la microbiología tenemos un laboratorio especial de microbiología una cámara blanca y luego una cámara en frío también está totalmente aislada se manipulan las muestras a través de una especie de campana probablemente la habéis visto en algún laboratorio por aquí con guantes y plástico para no tocar nada para analizar el tipo de microorganismos que viven en las muestras sobre todo vida a nivel microbiano luego la working half va a la parte de paleomagnetismo donde se analiza este es un superconductor que está a 0 a 200 a 0 absoluto 272 grados kelvin para medir el paleomagnetismo que es bastante importante era bastante importante en nuestro caso en nuestra expedición en concreto siempre lo es sobre todo para ayudar a adaptar a dar una edad de las muestras también se analiza la sedimentología la composición de los sedimentos para principalmente para caracterizar el ambiente sedimentario qué tipo de cómo han llegado esos sedimentos ahí si son continentales si han llegado por deposición aérea o por corrientes de fondo y por último la micropaleontología que somos principalmente encargados de dar una edad a través del uso de la biocronología de los sedimentos una vez que se ha acabado que el core que funciona básicamente como una cadena de montaje pasa por todos estos sitios el core o las muestras que se han extraído del core se realiza el muestreo o sea al comienzo de la expedición todo el mundo propone cuántas muestras quiere y para qué las quiere entonces en el barco o después del barco se realiza un muestreo se ponen pegatinas o banderitas para decir esto es para mí esto es para ti esas muestras se toman y lo que queda del testigo junto con la parte de archivo se guarda en un depósito en el barco una vez que se ha realizado la perforación y queda el agujero ¿qué se hace? ¿nos vamos para otro lado? no, todavía hay trabajo que hacer se realiza el core loin que es el envío de esta sonda a través de la tubería y a través del agujero que hemos perforado que proporciona datos de densidad datos de susceptibilidad magnética datos de gradiente geotérmico que son bastante útiles porque son datos in situ no están afectados por la expansión del testigo o por la deformación del testigo con los diferentes métodos de perforación es decir mide todos estos parámetros directamente en el subsuelo marino sin ningún tipo de destrucción o alteración del sedimento y son muy útiles para detectar facturas fallas y actos para hacer la correlación estratigráfica en diferentes sitios o deformación de los sedimentos ahora os voy a mostrar brevemente algunos de los resultados más importantes os voy a básicamente comentar lo que me concierne a mí los resultados que tienen que ver con mi parte con mi colaboración en esta expedición finalmente bueno una cosa es los sites que se proponen otra cosa por cosas de logística política tiempo o lo que sea los que finalmente se visitan en nuestro caso visitamos 5 sites la penetración total por debajo del fondo marino fue de 3000 metros aunque finalmente solo se pudieron obtener 1524 metros de testigo esto es que muchas veces se pierde material cuando se recupera el testigo sobre todo en sedimentos duros o no consolidados como arena la tasa de obtención de material es bastante mayor cuando estás trabajando con arcilla y demás de estos 1424 metros de testigo 78 fueron de roca de basaltos o sea de fondo oceánico aunque nos parezca mucho esto es una una joya o sea esto es no tiene precio antes lo hemos estado discutiendo cuando hemos tomado un café que para que os hagáis una idea del costo total de la expedición que puede ser en torno a los 6 millones de euros si lo dividís por los metros totales de testigo cada centímetro de testigo recuperado ha costado una inversión de entre 30 a 40 dólares americanos y si ya lo extrapolamos a las rocas de basalto que son mucho más costosas de obtener porque tienes que perforar a través de la columna de sedimentos y la recuperación es mucho más delicada y más lenta estas muestras de basalto te pueden costar no sé 100 200 dólares americanos o sea digamos que el material que recuperamos aparte del inmenso valor científico que tiene para la comunidad tiene un valor si se puede extrapolar el costo de la expedición a las muestras tiene un valor económico bastante grande como os comenté al principio esta diapositiva representaría el objetivo de la expedición es perforar en varios sitios de la cuenca cerca de la dorsal oceánica para obtener las edades más antiguas que es cuando la expansión oceánica del mar de China se paró y lejos de la dorsal oceánica donde supuestamente obtendríamos las edades más antiguas o sea cuando comenzó esa extensión del adelgazamiento litosférico y cuando comenzó a abrirse el mar de China y luego también esto lo hicimos a ambos lados de la dorsal oceánica porque como os he comentado al principio lo que queríamos probar era si había diferencias entre la cuenca del sureste y la cuenca del norte o sea queríamos comparar las edades de las dos cuencas y evaluar el modelo de apertura mi participación en esta expedición ¿en qué se basaba? pues se basaba en el análisis biostratigráfico los biostratígrafos somos micropaleontólogos que utilizamos los microfósiles que son básicamente para la comunidad científica funcionan como relojes sirven para adaptar los sedimentos esto representaría básicamente de una forma así bastante simple lo que hacemos nosotros se extraen el material y nosotros analizamos los diferentes tipos de microfósiles el grupo de biostratigrafía de una expedición normalmente no es solo una persona o un solo grupo sino que luego lo entenderéis está compuesto por personas especialistas en diferentes grupos de microfósiles normalmente hay varias personas especialistas en cocoritóforos en diatomeas en foraminíferos y en radiolarios dependiendo normalmente pues a lo mejor por el interés de la zona hay más personas trabajando con esto que con esto pero normalmente hay una o dos personas de cada de cada grupo en la expedición esto sería más o menos el resultado o la información que nosotros aportamos al resto de la expedición nosotros analizamos las diferentes secciones cuando nos van llegando y en base a la aparición o aparición o no o aparición de diferentes especies que ya están los eventos de aparición y desaparición de estas especies están datados en el registro geológico o sea se sabe la edad a la que aparece o desaparece por ejemplo globo y gerinoide nosotros somos capaces de dar una edad aproximada de la edad correspondiente a esa sección como ahora ya podéis entender esto era muy importante para la expedición porque el objetivo principal era dar una edad a los sedimentos que estaban inmediatamente encima de los basaltos oceánicos así que teníamos bastante ojos en la nuca cuando estábamos trabajando bien este sería esta gráfica de aquí resumiría los resultados de la perforación en el site 1431 que es el que está en el norte entonces este gráfico representaría las tasas de sedimentación en este site la profundidad y la edad aproximada hay una tasa de sedimentación muy alta sobre todo en los primeros 300 metros de testigo que luego desciende hasta el mioceno que ya las tasas de sedimentación son bastante bastante bajas los diferentes colores y diferentes puntos tienen que ver con los bioeventos con los datos biostratigráficos que proporciona cada grupo los míos como veis aquí son los verdes como veis hay poquitos porque los radiolarios no son muy abundantes en el mar de China y bastante parte de la expedición pues estuve analizando muestras buscando radiolarios información relevante desafortunadamente no encontré nada en cambio cuando llegamos a profundidades bastante altas cerca de mil metros de profundidad cuando estábamos cerca perforando de los testigos perdón cuando estábamos cerca del fondo de la cuenca cerca de los basaltos oceánicos que representaría la apertura de la cuenca encontramos unas unas arcillas pelágicas rojas que no tenía absolutamente nada de carbonato cálcico es decir ninguno de los otros grupos ni copolitóforos o nanofósiles ni foraminíferos plantónicos podían aportar ninguna información porque no se encontraban en cambio los radiolarios como son más resistentes son resistentes bastante resistentes a la disolución no les afecta la disolución de carbonato cálcico sí que podían aportar información entonces llegó mi turno de poder aportar algo a la expedición como he dicho sólo había sílice biogénica en la parte inmediatamente superior a los basaltos por lo que la edad de esta capa de arcillas pelágicas y de esta de aquí también que estaba entre basaltos era en torno a 16 y medio 17,5 millones de años esto no quiere decir que la edad de del cese de la extensión del fondo oceánico fuera esta edad porque pudiera ser que hubiera habido un vacío entre la primera extrusión de los basaltos y el comienzo de la sedimentación por lo tanto es necesario otras técnicas de datación como isotopos radiogénicos para confirmar o extender esta edad pero hasta el momento esta es la edad más aproximada que nunca se ha dado para caracterizar el cese de la expansión del fondo del mar de China bien estos son los radiolarios que yo me encontré como veis están bastante recristalizados y disueltos que no se puede apreciar básicamente nada estos son fragmentos probablemente por las altas temperaturas el alto gradiente geotérmico a esa profundidad hizo que la silice se disolviera y se recristalizara pero afortunadamente vimos algunos trocitos que si tenían como unas costillitas una cierta morfología que bueno a mi me recordaba me recordaba algunas especies que yo conocía para confirmarlo tuve la suerte de que en mi expedición contábamos con un microscopio electrónico de barrido entonces lo que pude hacer es en vez de utilizar el microscopio óptico que es la herramienta que utiliza normalmente la gente que trabaja con diatomías y radiolarios a bordo pude picar las muestras de la fracción gruesa y observarlas en el microscopio electrónico y aunque como veis están bastante rotos y fragmentados si que pude identificar estas especies que se llaman calocicleta costata y stichocoris wolfii creo que nadie en el barco excepto yo sabía el nombre conocía antes el nombre de estas especies pero después de que consiguieramos datar esos sedimentos como he dicho que eran tan importantes para la expedición todo el mundo era capaz de reconocerlo se hizo súper amigo y familiar con estos nombres y acabaron adorándolos o sea como cambiaron las cosas en un par de semanas en el otro otro de los sitios más importantes que visitamos era el 1433 que era en el otro extremo de la cuenca si recordáis la forma de V este sería en el vértice de la V pasó algo bastante similar los radiolarios eran poco abundantes poco interesantes la información proporcionada por los otros grupos por aminiferos y cocolitos era la que nos estaba dando información consistente acerca de las de las edades de las tasas de sedimentación también el paleomagnetismo pero claro llegó un punto que ni el magnetismo valía no había carbonato entonces pues dijeron ahora es el momento de los radiolarios otra vez y encontramos el mismo tipo de sedimentación pelágica profunda de arcillas rojas que claro como todo el mundo esperaba que tuviera radiolarios pues claro me dijeron ahora es tu turno de trabajar y curiosamente la edad aproximada de este punto es de entre 18 y 21 millones de años aunque veáis un poquito de desfaz entre las dos cuencas a escala geológica como no es una adaptación todavía precisa 100% estamos en ambas cuencas en el mioceno inferior habría que refinar las edades quiere decir que el modelo de apertura y de expansión del fondo oceánico del mar de China sería la propagación el modelo de propagación es decir habría una expansión continua y no habría una cuenca que se comenzó a abrir antes que la otra habría una apertura simultánea de las dos cuencas habría un adelgazamiento litosférico en el eje de la dorsal oceánica y se comenzaría a abrir a ambos lados a la vez no habría una apertura en forma de V o en forma de tijera como era el otro modelo para la persona que propuso este modelo y que estaba a bordo la verdad que fue yo creo que uno de los días más felices de su vida en su carrera científica porque pudo reafirmar un modelo que ya propuso hace 20 años más de 20 años con modelos teóricos y modelos de calibración de la edad de esta zona con anomalías gramétricas así que al final nos hicimos bastante amigos ella estaba bastante satisfecha con lo que obtuvimos como resultado como os he dicho durante la expedición directamente se van se van poniendo en papel todos los resultados y conclusiones principales con el objetivo de publicar cuanto antes posible los todo lo que los principales hallazgos esto porque es porque hay un año de moratoria es decir nosotros podemos tener los participantes en el barco podemos tener acceso durante un año a muestras y datos solo nosotros y después de ese año toda la comunidad científica incluso bueno bueno vosotros los que estéis haciendo tesis en sedimentos oceánicos podríais pedir muestras o datos de esta zona para poder comenzar vosotros vuestra investigación esta misma mañana me ha llegado que ya se ha publicado después de solo cuatro meses ya se han publicado los primeros resultados de la expedición los primeros resultados como bueno os he explicado básicamente son la la datación con anomalías magnéticas y la confirmación con biostratigrafía de las edades de expansión del mar de China en el midoceno medio entre 15 y 20 millones de años y la primera vez que se puede confirmar ese modelo de expansión oceánica de expansión continua y también caracterizar las tasas de sedimentación y las taxas de apertura del mar de China para otro de lo otro como bueno ya como como bueno lamentablemente se quedó en una anécdota otro de los objetivos era datar el comienzo de esta expansión del fondo oceánico del mar de China para ello queríamos perforar en el punto donde se esperan obtener los sedimentos más antiguos como se espera una profundidad de sedimentos bastante más alta y habría que perforar bastante profundo lo que estaba en los planes de la expedición era utilizar una técnica que se llama casing que es básicamente un cono que mantiene el orificio de apertura de perforación abierto debajo de este cono se instala sucesivamente diferentes tubos de diferente diámetro y se hace una especie de encofrado para que todos los primeros mil metros sean estables no se colapsen es muy fácil que cuando estés perforando se te colapse el agujero y lo tengas que abandonar pues con esta técnica que es bastante compleja como podéis imaginar se quería que se pudiera estabilizar esa perforación para poder estar seguros que llegaríamos a mayor profundidad otro de los objetivos es dejar este casing como legado en el fondo oceánico una vez que instalas el casing el encofrado eso se queda ahí ya digamos que esto ya hay varios puntos en el océano hay todo este sistema desplegado instalado entonces en futuras misiones si hay interés puede ir el barco otra vez desplegar los cuatro mil metros de tubería y literalmente meterla por el agujerito y continuar perforando a la profundidad que lo abandonó la anterior expedición si no os lo creéis os enseñaré un vídeo bien esto no es exactamente de nuestra expedición no hice un vídeo de la nuestra esto está a cuatro mil metros de profundidad el cono que veis ahí el embudo esta sería la punta de la tubería de más de cuatro mil metros de tubería que lleva instalada una cámara si no sería un poco intentarlo a ciegas y como veis tras un breve intento consigue entrar en el cono el cono tiene unos cinco menos seis cinco o seis metros de diámetro y el agujerito que tiene el cono sería de unos dos metros como mucho o sea para que veáis el grado de precisión y de avance tecnológico voy a ponerlo otra vez que de que es capaz este programa IODP que es capaz de abandonar un sitio y volver con el sistema de geoposicionamiento y de cámara volver a a penetrar en el a la misma profundidad que se había abandonado el sitio bien desafortunadamente nuestro casing no funcionó este una es bastante es un sistema bastante complejo aparte de instalar este encoframiento es este sistema de tubos se inyecta cemento si se inyecta cemento hay un sistema de de tuberías que inyecta cemento entonces consolida el tubo digamos es como hacer un edificio se pone el encofrado y se inyecta cemento para que eso sea estable ¿qué pasó? que cuando inyectaron el cemento hicieron malos cálculos del gradiente geotérmico es decir a esta profundidad cuando ya estábamos a 500 o 600 metros de encofrado la temperatura era muy alta el cemento fragó antes de lo que se hubiera esperado y básicamente nos quedamos pegados al fondo del mar de China cuando quisieron sacar toda la tubería de perforación se dieron cuenta de que había encofrado había fraguado el cemento y no nos podíamos mover esto causó uno de los momentos más críticos aunque ahora parezca cómico a mí todavía me sigue haciendo gracia uno de los momentos más críticos de la expedición porque uno no piensa realmente que puede o sea que se puede hacer o como se puede solventar este problema luego ya no me hizo tanta gracia cuando me dijeron que tenían que enviar explosivos desde la cubierta hasta 4000 metros de profundidad para seccionar las tuberías con una explosión y poder abandonar el sitio eso fue básicamente lo que ocurrió durante todo este tiempo que duró dos días hubo un silencio no sé cómo se llama silencio radiofónico o sea cualquier emisora o señal electrónica se tuvo que apagar para impedir que hubiera una detonación involuntaria o que interfiera interfiriera con los métodos de detonación de los explosivos y no pudiéramos tener una explosión donde no en cubierta o a una profundidad que no era la deseada este tipo de problemas tecnológicos son bastante más comunes de lo que esperáis aún así digamos que podemos decir que IODP tiene bastante éxito en la mayoría de sus expediciones aparte de la ciencia otro de los objetivos principales del IODP es la divulgación de los resultados científicos sobre todo entre la gente joven los estudiantes de diferentes niveles entonces otra de las actividades que ocupaba bastante nuestro tiempo normalmente después de que acabamos nuestro turno de trabajo era quedarnos y hacer tours virtuales porque si en el barco teníamos internet ¿qué cuesta? ¿cuánto cuesta? 20.000 dólares al día si os quejáis de que vuestra wifi o vuestros gigas son muy caros imaginaros si tenéis que pagar 20.000 dólares al día por tener internet en el barco bueno pues este muy caro servicio de internet nos permitía hacer estos tours virtuales por todo el barco la que establecíamos conexiones con diferentes institutos colegios o instituciones quien lo solicitara esto está abierto esto incluso vosotros lo podéis solicitar para en una clase poder contactar en directo con investigadores del IODP os dan un tour os enseñan como se trabaja en el barco los objetivos de la misión podéis hablar y preguntar a la gente que está allí es bastante entretenido personalmente yo puedo decir que fue de las actividades no científicas de lo que más me gustó yo tuve la oportunidad de varios amigos que están en varios institutos pues en Valladolid pudimos contactar con ellos en la Universidad de Salamanca también hicimos conexiones con unos compañeros de la Universidad de Colombia de Brasil así que tuvo bastante la verdad que tuvo bastante éxito hicimos más de 70 conexiones durante los dos meses eso quiere decir que como mínimo todos los días había un tour por el barco entonces iba con el iPad dos personas uno hablando y otro con la conexión estos son algunos de los alumnos agradecidos de un instituto de Valladolid y aquí con diferentes compañeros aquí estoy yo con mi compañera enseñándole como es un testigo inmediatamente después de abrirlo y bueno esto parece todo o sea se toman los testigos se abren se muestrean te hacen la foto te despides de Pingu que es la mascota y se acabó no pues no no se ha acabado porque después de los seis meses de expedición queda se espera que estés trabajando en las muestras al menos entre tres y cuatro años trabajando escribiendo artículos escribiendo informes estudiando esto es el repositorio uno de los repositorios donde se almacena todo lo recuperado en el océano asistiendo a conferencias básicamente divulgando y compartiendo con la comunidad científica todos tus hallazgos normalmente esto ya es a título individual pero se espera que en un plazo no superior a los tres o cuatro años seas capaz de publicar uno o dos artículos para poder digamos justificar de alguna forma tu aportación a la expedición y durante este periodo también se suele realizar una una reunión post expedition después de la expedición en la que se proponen diferentes sitios para que todo el mundo se pueda reunir digamos y poner ideas en común o poder discutir datos y demás en mi caso en las dos propuestas todavía no se ha decidido es visitar el tibet Himalaya o visitar Corea del Sur la isla de Yeju reunir allí todo el personal científico para para poder bueno discutir datos establecer colaboraciones etcétera eso es la parte de trabajo también hay vida después del trabajo en el barco seis meses en el perdón seis meses 60 días en el barco da para mucho es bastante probable que haya gente que cumpla años en nuestro caso no sé si fueron 15 o 17 cumpleaños eso se traduce en un montón de tartas en un montón de tartas aparte de decir que la comida en el barco es buenísima o sea hay un personal de cocina que te hacen desde una paella estilo filipino a barbacoar los domingos o todo lo que lo que quieras el objetivo de esta gente es mantenerte feliz porque en su ideario está si comes bien y estás feliz trabajas feliz y rindes más no la verdad que tiene bastante razón para mantenerte feliz ¿qué hay? pues máquinas de helados de refrescos y tartas tartas y más tartas pero ¿qué pasa con tanta tarta y tanta comida y tanto dulce? que luego bueno pues afortunadamente tenemos un gimnasio para no salir rodando cuando abandonáramos el barco y aunque no lo visita todo el mundo la verdad que venía bastante bien tanto para bajar esos kilitos de las tartas como para desestresarse y relajarse un poquito después de tanto trabajo y bueno y hay más cosas aparte del trabajo como ya he dicho bueno aquí estos son algunas de las esculturas con comida que son capaces de hacer el personal de cocina incluso tuvimos algún tiempo cuando se estaba haciendo el case en el encofrado para hacer una pequeña fiesta de Mardi Gras del carnaval en las fechas bueno de carnaval aquí como no en el mar de China uno vestido de pirata tuvimos un pequeño taller de cómo hacer dumplings chinos como había tantos chinos y que sabían también de cocinar pues nos enseñaron cómo preparar este plato típico chino tuvimos visitas de pescadores del mar de China bueno visitas bastante indeseadas porque claro hay un riesgo bastante fuerte es un riesgo bastante grande que pueda colisionar cuando se te aproxima bastante un barco porque claro el oleaje y demás no no sabes cómo va a responder este barco se nos acercaron bastante cerca y fue bastante problemático porque básicamente nos querían vender pescado en alta mar o cambiarlo por combustible luego también pudimos disfrutar de barbacoas al aire libre otra de las actividades que se suele hacer es enviar estos vasos de poliestileno cuando se envían para se atan se unen en una bolsa a la cámara que se envía cuando quieres reentrar en el agujero y claro el efecto de la presión hace que después de decorarnos obtengas estas bonitas vasitos en miniatura con tus dibujitos y por supuesto disfrutar de los atardeceres en el mar de China que eso ya es bastante gratificante bueno básicamente eso es todo lo que os puedo contar de la inspección del mar de China de Joides espero que os haya gustado mucho os haya animado a participar si queréis obtener algo o más información sobre el Joides otras expediciones o cualquier cosa me podéis preguntar a mí podéis pedirle el email a Paula o visitar una de estas páginas web la página oficial del Joides el blog de mi expedición cada expedición tiene un blog en la que los científicos escriben diariamente sus experiencias o lo que les apetezca también es una vía de escape el nuestro era esta dirección luego tenemos un canal YouTube que hay vídeos tan didácticos como los que os he enseñado Twitter se tuitea desde el barco y Facebook también tenemos página de Facebook en la que la gente escribe se cuentan cómo es el día a día además todo tipo de información pues eso es todo también permite un acceso a la zona de la litosfera de la corteza terrestre y también del manto cosa que es bastante imposible en los continentes y luego también permite estudiar sistemas ecosistemas profundos permite estudiar la vida como es a profundidad desde 5.000 6.000 metros algo que era bastante desconocido hasta que este tipo de proyectos iniciaron su andadura ¿Cuáles son los targets los objetivos del IODP? Actualmente en esta última fase que comenzó en 2013 los objetivos son el estudio del clima la reconstrucción paleoclimática y paleocionográfica cómo han ido cambiando estos dos el clima y las corrientes oceánicas en el pasado que es básicamente a lo que me dedico yo el estudio de la vida en el océano profundo estimar la biomasa que habita a grandes profundidades la biodiversidad y caracterizar los ecosistemas en los que viven estos normalmente microorganismos profundos estudiar la dinámica planetaria los procesos que ocurren a mucha profundidad procesos geológicos que ocurren a mucha profundidad cómo se manifiestan en la superficie y también una parte muy importante es la caracterización de las amenazas geológicas esto es todo el tipo de amenazas por ejemplo volcanes tsunamis terremotos que tengan un impacto a escala humana esos son los cuatro objetivos principales del programa IODP este es el legado de IODP todos estos puntitos que veis aquí es la suma de son los puntos que corresponden los diferentes colores a las diferentes fases del IODP del DSDP del ODP y del IODP como veis bueno hay zonas que están bastante trilladas o sea que digamos que han dejado el fondo oceánico sobre todo en el Atlántico Norte como un queso grullero o sea sí que ha sido bastante intensa la investigación bueno como decía muchas gracias Paula por la presentación a la decana por la oportunidad al grupo de Paula y Patricia por invitarme la verdad que es una alegría venir a Vigo porque no me había dado cuenta de que hay tantas caras conocidas que las he ido conociendo en diferentes congresos estancias y demás pero siempre es agradable volverte a reencontrar con bueno con todos vosotros bien bueno la charla de hoy no es una charla es más divulgativa no es nada específico hay una parte más de objetivos y resultados propios de la expedición espero que os sea interesante es más sobre todo de tectónica pero sobre todo es más que nada explicaros que es el IODP no sé si bueno como estudiáis aquí en la facultad de ciencias del mar probablemente muchos de vosotros lo conozcáis para los que no será una introducción también a a este tipo de de proyectos que de algún modo también es una forma de bueno introduciros a presentaros uno de los posibles trabajos o desempeños profesionales a los que podéis dedicaros una vez hayáis acabado la carrera bien en particular en esta expedición pasamos alrededor de dos meses en el mar de China Meridional luego pondré un mapa para que os localicéis más o menos durante la charla no sólo hablaré del mar de China Meridional también hablaré un poquito como os he dicho del IODP la historia los objetivos y el legado que ha dejado a la comunidad científica luego os contaré más en detalle sobre esta expedición en la que participé y luego pues ya al final un poco os enseñaré cómo es la vida a bordo probablemente muchos de vosotros hayáis participado en alguna expedición y demás pero bueno hay algunas diferencias con otras con otros barcos con otros tipos de expediciones bien bueno el IODP primero son las siglas de actualmente son las siglas de International Ocean Discovery Program hasta hace pocos años creo que un año o así era el Integrated Ocean Dreaming Project pero como van cambiando las fuentes de financiación y es un proyecto que se va renovando cada no sé no estoy seguro cada 10 15 años les cambian las siglas el padre bueno el abuelo en este caso del IODP es el proyecto Moho que es un proyecto que iniciaron varias instituciones de investigación de Estados Unidos principalmente Woods Hole y Scripps Institution en California la meta era intentar perforar a través de la corteza del manto y obtener los primeros registros de basaltos oceánicos que creo que era en la zona en el Pacífico si no recuerdo mal para la tecnología de la época como podéis ver aquí en blanco y negro perforar 183 metros de suelo marino y recuperar más de 13 metros de basalto fue un hito histórico en esta época la siguiente fase del proyecto se denominó Deep Sea Drilling Project entre los años 60 y 80 ya no solo era Estados Unidos también había otras instituciones principalmente de Europa y aumentó el número de expediciones hasta 96 expediciones en las que se recorrieron casi 700.000 kilómetros o sea se navegaron entre las expediciones 700.000 kilómetros ya los últimos las últimas dos fases de este programa de prospección oceánica es el Ocean Drilling Project que acabó en el 2003 se me ha olvidado decirlo este barco este es el abuelo de todos los barcos de prospección oceánica se llama el Glomar Challenge posteriormente se le dio la jubilación y se pasó a usar la plataforma que se llama Joy Desresolution y este barco participó en 115 expediciones y recuperó 220 kilómetros de testigo para que os hagáis una idea bueno de Vigo a 220 kilómetros no tengo mucha idea de dónde puede llegar pero yo soy de Salamanca pues básicamente si pones un testigo detrás de otro entre Salamanca hacia el este llegas a Madrid o sea serían 220 kilómetros de testigo que unirían Salamanca y Madrid para que os hagáis una idea en la última fase anterior a la que estamos actualmente se denomina Integrated Ocean Drilling Program fue hasta el 2013 y ya contaba con tres barcos gracias a la participación de otras instituciones principalmente de Japón el Joy Desresolution el GQ y luego plataformas específicas y hasta el momento bueno hasta el 2013 participó en 35 expediciones estos son los tres barcos con que cuenta ahora mismo el programa del IODP este sería el Joy Desres está más o menos a escala por lo que este podéis hacer una idea de que es bastante grande creo que son más de 200 metros de islora este es el Joy Desres que tiene alrededor de 140 metros creo y estas son las plataformas multiespecíficas que son diversos barcos que se utilizan sobre todo en emisiones que implica recuperación de sedimentos blandos en zonas costeras y de plataforma el TQ quizás sea el más sofisticado es el más nuevo es de básicamente se construyó con fondos del Ministerio de Educación y Ciencia de Japón aparte del tubo de perforación cuenta con un sistema de no sé cómo explicarlo de anclaje una tubería que permite perforar hasta profundidades muy altas hasta mucha profundidad sin necesar sin utilizar un sistema de encofrado del fondo marino el sistema de recuperación es muy bueno o sea que tiene bastante tasa de recuperación de sedimentos y luego en el que yo he participado que es el el que bueno el que también participó Paula hace unos años en Costa Rica es el Joy Desres Estos son los tres patrocinadores principales del IODP actualmente es el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón el National Science Foundation de Estados Unidos y el Consorcio Europeo para la Perforación de los Océanos que aglutina a varios países bueno estos son los países miembros actualmente del IODP son 24 países como veis ahí de 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 todo el mundo los países europeos como he dicho se aglutinan en un en un consorcio común que es el ECOR la participación en las expediciones depende de la cuota de cada de cada país yo en esta expedición no he participado como español aunque mi pasaporte es español he participado como suizo básicamente por problemas de financiación del programa español de IODP básicamente que no pagan las cuotas que deberían de pagar así que no tienen derecho ya a enviar a más gente así que si al final de la charla os gusta y pensáis en tenéis interés en poder participar el primer paso que tenéis que hacer es iros a una institución que tenga que tenga dinero y pueda pagar la cuota para permitiros participar no es para desalentaros es para que para que lo tengáis claro de los últimos países en unirse ha sido Israel y de los máximo bueno como he dicho de los que más dinero ponen son Japón y Estados Unidos por los que tienen derecho a una cuota mayor de participantes en cada expedición ¿por qué estudiamos el suelo marino? ¿por qué hay tanto interés por recursos dinero personal humano y técnico? básicamente porque bueno es un archivo que los océanos son archivos que ofrecen registros continuos desde más de 180 millones de años de la historia de la Tierra a diferencia de los continentes aquí no hay destrucción del registro sedimentario de la Tierra